¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy te voy a dar algunos tips para seleccionar columnas en realidad columnas muy grandes con miles de datos y no te demores más que un segundo bien quiero que observen que acá tengo una tablita y en realidad tiene como cinco mil registros cinco mil filas ocupadas lo que normalmente hacen las personas que no conocen este tip es arrastrar el mouse por ejemplo miren arrastras toda la columna y simplemente te quedas esperando hasta llegar el final pero esto en realidad puede tardar muchos segundos cuando la tabla es muy grande en este caso miren son cinco mil registros y yo sigo bajando no y miren ya voy a llegar al final ya voy a llegar al final y recién lo acabo de seleccionar todo no supongo que la mayoría le da clic derecho copiar y lo lo quiere llevar a otro lado para que te evites miren para que te evites esa molestia de estar arrastrando en toda una columna nosotros podemos hacer algunos atajos de teclado quiero que observen miren acá tengo un teclado seguramente es muy parecido al que tú tienes para que seleccionen de una vez por todas de una sola miren vamos a presionar la tecla control luego presionamos la tecla shift y luego presionamos la flecha hacia abajo bien te lo voy a escribir por acá miren para que no te olvides control más la tecla shift que se está la flecha hacia arriba está la tecla shift y después de eso miren más la flecha tenemos acá la flecha abajo ok miren control shift la trabajo la flechita que está acá ok miren vamos a probarlo ok con el excel yo me puedes situar en donde quiera en realidad por ejemplo acá en ese segmento me voy a poner en la primera fila y voy a presionar control shift y la flecha hacia abajo control chip y la flecha hacia abajo y miren me voy hasta el último y fíjense que ya se acaba de seleccionar miren los 5 mil registros en menos de un segundo ok voy a subir nuevamente miren voy a subir nuevamente y por ejemplo me voy a situar acá en producto nuevamente 4 si flecha hacia abajo y miren ya estoy miren pero ojo pero a ese punto quería llegar miren acá hay un hay un vacío cuando hay un vacío automáticamente se detiene lo que tenemos que hacer ahí es miren nuevamente vamos a ir acá control shift flecha hacia abajo bajamos nos aseguramos miren nos aseguramos en bajar un poco y si hay un vacío nuevamente volvemos a presionar control shift y flecha hacia abajo miren una vez más y se va a ir hasta el siguiente registro y lo que tenemos que hacer por tercera vez presionar otra control shift y flecha hacia abajo no control shift y flecha hacia abajo y ahora miren volver volvimos a encontrar otro hueco hacemos lo mismo control shift hacia abajo nos aseguramos y recién ahí miren ya llegamos al final si encontramos un vacío o sea una celda que no tiene datos lo que tenemos que hacer es volver a repetir el procedimiento dos veces bien pero pero existe miren otro método ok existe otro método que fácilmente también nos selecciona toda la columna no miren el método es presionando la tecla control más la barra de espacios ok yo lo voy a dibujar acá miren para los que tienen alguna duda a ver permita en un momento voy a borrar esto control más la la barra espaciadora no vamos a ver qué pasa miren y me voy a situar acá control barra espaciadora y se manda hasta el último tal y como estamos observando así encuentre miren así encuentre vacíos tal y como estamos observando se sitúa acá control barra espaciadora y te selecciona toda la columna el problema con este método el problema con este método es que por ejemplo miren yo voy a escribir acá cualquier cosa el problema es que si tú quieres seleccionar miren desde este punto hacia abajo o sea hacia abajo no vas a poder simplemente te va a seleccionar toda la columna miren control barra espaciadora y te acaba de seleccionar toda la columna este método de control y barra espaciadora te sirve cuando estás trabajando con formato de tabla como es en este caso es una tabla miren tal y como estamos observando no control barra espaciadora y te selecciona todos los datos de la tabla pero si te obvia en los espacios no el primer método control shift flecha abajo no se olviden miren prácticamente vamos a presionarlo miren miren cómo trabaja nuevamente acá control shift y flecha hacia abajo vamos a trabajar miren me voy a situar en lima control shift flecha hacia abajo me selecciona los tres primeros porque el siguiente es vacío control shift flecha hacia abajo y se va miren hasta el primer dato después de los vacíos control shift hacia abajo miren tengo que bajar y asegurarme que está en el último dato no y si existiera un vacío no se olviden que vuelven a repetir el proceso sirve también si seleccionas tres filas miren 33 columnas control shift hacia abajo y te selecciona las columnas que ustedes quieran no eso es lo bueno o sea puedes seleccionar todo miren puedes seleccionar todo control shift hacia abajo y vas a tener rápidamente toda la selección de la tabla que estás con la que estás trabajando no si quieres seleccionar automáticamente toda la tabla miren control más la tecla la tecla y con control miren control automáticamente selecciones todo ok cualquier tabla así no tenga el formato de tabla miren nuevamente control e seleccionas toda la tabla con la que estás trabajando no acá lo tenemos miren control y más la letra e que lo tenemos acá no y eso serían los tres tips si tú tienes por ahí algún tip que no he mencionado me gustaría leerte me lo puedes comentar para ello también aprender no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el teotec y nos vemos hasta la próxima chau